Desde el Vallebron Campus, en Barcelona, os animamos a participar en Gelcio. Gelcio va a ser y será una gran feria donde nos vamos a poder interconectar tanto los profesionales, las nuevas tecnologías y, lo más importante, profesionales con nuestros usuarios. Sabéis que en Vallebron nuestro lema es el paciente siempre primero. En Gelcio vamos a conseguir entre todos que el paciente esté en el centro de nuestras actividades. Os animamos a participar en Gelcio.